Esta vez quiero compartir contigo una cartera excelente para tu EDC, de verdad que están muy bonitas y pues quiero compartirlas con todos ustedes, así que vamos a checarlas después de la intro. VAMPIRO EDC Están muy bonitas, tuve oportunidad de verlas en su página y pues me gustaron mucho, como podemos ver aquí en la caja viene el nombre de la marca INSIPAL y pues viene con un diseño de fibra de carbono, la caja se ve muy bien presentada, está muy muy bonita y en la parte de atrás viene el modelo de la cartera. El modelo es 109, así se llama este modelo de cartera, es una cartera totalmente minimalista, una cartera muy delgadita, la cual pues como todos ustedes saben ya soy yo totalmente amante de esas carteras. Así que pues vamos a hacer el unboxing de estas carteritas, como podemos ver aquí vienen en una bolsita de plástico muy bien presentadas y pues vamos a sacar de una vez este modelo de cartera, 109, así le llaman los amigos de INSIPAL. Se alcanza a ver que el modelo es el de fibra de carbono, esta versión en fibra de carbono de verdad que está preciosa, se ve muy elegante, va a combinar perfecto con mis accesorios de fibra de carbono. Tengo ahí algunos accesorios, unas navajas, hasta un zipo con el diseño de fibra de carbono, el cual va a combinar perfecto. Se ve que los acabados están geniales, muy bien hechos, así que muy recomendable esta versión de fibra de carbono de los amigos de INSIPAL. Y vemos también que viene con una tarjeta de protección RFID y NFC, así que en este slot van a ir las tarjetas que tengamos que proteger nuestros datos. Y por la otra parte viene en cuero, pero también con un patrón de fibra de carbono, lo cual pues se ve padrísimo. El cuero se siente de muy muy buena calidad, la piel se siente muy gruesa, muy buena calidad que tiene esta carterita. Y vemos también que el cierre es magnético, aquí tiene unos imanes los cuales hacen el cierre perfectamente bien, se siente muy firme, así que el cierre es totalmente magnético. Vemos también que viene con una liga, la cual pues ahí vamos a poder colocar los billetes. En general me gusta bastante, vamos a remover aquí la tarjeta de protección RFID y NFC, la cual pues nos va a permitir tener nuestras tarjetas seguras de cualquier tipo de clonación. En la parte de arriba de la tarjeta vienen las redes sociales de los amigos de INSIPAL y pues atrás nos dicen que es el bloqueo de RFID. En general me gusta mucho esta carterita, me está sorprendiendo bastante los materiales, el diseño, los acabados muy buenos, la piel de verdad que de muy buena calidad. Y pues aquí vemos también este slot donde podríamos llevar, se me ocurre, nuestra identificación para poderla mostrar rápidamente. Y acá en la liga algunos otros billetes, de verdad que muy muy bonita cartera. Y pues vamos a revisar el otro modelo que me mandaron, bueno más bien es el mismo modelo pero en otra versión, la cual también pinta para ser muy muy bonita. Y pues vamos a sacarla de esta bolsita para poderlas mostrar a todos ustedes. Aquí ya tenemos la INSIPAL 109, es el modelo. Y esta viene en un color azul, no más bien un gris azulado, muy bonito también. El anodizado del chasis muy bonito, muy limpio el diseño de los amigos de INSIPAL. Y por la parte de atrás viene en cuero, en un Crazy Horse en color café, con el nombre de INSIPAL grabado en una de las esquinas. Muy bonita, la piel se siente de primera calidad, muy gruesa. Eso me llama mucho la atención que es una piel muy muy buena. Estoy seguro que con el tiempo irá agarrando una patina padrísima. Así que me gusta bastante también esta versión en cuero color café y con este chasis en color gris se ve muy muy bonito. Y pues ya ustedes van a poder elegir cuál de estas dos versiones. Hay algunas otras en su página, ya podrán elegir la que más se adapte a sus gustos. Y pues ahora vamos a hacerles unas pruebas con tarjetas y billetes para que vean cómo pueden ir configuradas. Realmente el diseño y los acabados de esta 109 de los amigos de INSIPAL me está sorprendiendo mucho. Muy muy bonito, se siente ya teniéndolo aquí físicamente se siente muy muy buena la calidad. Y pues vamos a ver aquí en este chasis que tiene la protección RFID. Podemos llevar desde una tarjeta hasta 5, siempre y cuando sean de las tarjetas lisas. La ventaja es que ya están saliendo de moda las tarjetas que venían con los números en relieve. Esas ya las están descontinuando, ya casi la mayoría son lisas y podríamos llevar desde una hasta 5 tarjetas. Así que caben perfecto. Aquí ya vemos que coloqué las 5 tarjetas y quedan súper bien. Y pues la verdad es que está muy muy bonito. Y también el acceso de verdad que es muy muy bueno. Se desliza súper fácil. Parece mantequilla lo que estamos deslizando. Wow, de verdad que está muy muy bien diseñado este slot. Vean se desliza perfecto. La verdad es que se echaron aquí un 10 los amigos de INSIPAL. Muy muy bien diseñada. A diferencia de otros tarjeteros o carteras de este estilo. A veces se complica un poco el acceso, pero en esta para nada. Súper fluido. En la parte del cuero podemos llevar desde una hasta dos tarjetas en este slot. También es de acceso rápido. Aquí podríamos llevar, no sé, la tarjeta que más utilicemos. Tal vez para pagar los servicios de transporte o la que más utilices puede ir en este slot. Así que muy bien diseñada. Me sorprendió. Ese slot está muy muy padre. Y acá, como les comentaba al inicio, pues podría ir nuestra identificación. Ya que tiene un espacio para poder mostrar los datos o la fotografía. Así que yo lo utilizaría ahí para llevar mi identificación. Y pues acá donde van los billetes también tiene un espacio para llevar tarjetas. Aquí podemos colocar de una a tres tarjetas más. Como podemos ver aquí, vamos a poner dos tarjetitas. Caben muy bien. Y pues la verdad es que tiene también muy muy buena capacidad. Ahorita ya coloqué diez tarjetas. Las cuales, pues para mí, van más que perfecto. El imán también es muy bueno. El cierre es muy firme. Así que no vas a tener problema con que se te abra y se vayan a salir los billetes. Ni nada por el estilo. Así que me sorprendió el diseño. De verdad que los felicito a los amigos de Incipal. Han hecho un excelente trabajo en el diseño de su cartera. Muy fluida, muy cómoda. Y sigue siendo una cartera ultra delgada. Así que la vas a poder llevar sin problema en los bolsillos delanteros del pantalón. Muy cómoda. Y ahora voy a colocar los billetes en la liga para que vean que también es bastante bastante fácil el acceso. Y van a ir muy muy seguros. La liga es muy firme. Obviamente tendríamos que doblar entre los billetes como en la mayoría de este tipo de carteras. Y pues el cierre magnético súper fuerte, muy firme. Así que muy segura esta cartera de Incipal Wallet. Me ha dejado totalmente sorprendido el diseño de este slot en especial. Fluye bastante bien. Puedes tener acceso muy cómodo a tus tarjetas. Eso está genial. Así que me gustó muchísimo. Un 10 para los amigos de Incipal. Ahora vamos a hacer la prueba con el otro modelo en Crazy Horse en color café. También muy muy bonita. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocarle las tarjetas. Igual los billetes para que vean cómo se puede configurar de igual manera. Y pues vamos a empezar con el slot de protección RFID. Vamos a colocar las mismas 5 tarjetas. Insisto, mientras sean lisas caben 5 tarjetas. Pero si son con los números en relieve, obviamente irían de 1 a 4 tarjetas máxima. Así que vamos a colocar las 5 tarjetas lisas. Como pueden ver, aquí ya la piel se va marcando con el roce de las tarjetas. Pero vean, igual fluye perfecto. Fluye muy bien. También puedes ver todas tus tarjetas muy cómodamente y elegir la que vas a usar en ese momento. Esto me encantó. De verdad que me gustó muchísimo porque es muy muy cómodo el acceso a tus tarjetas. Vemos que el chasis es muy muy bonito, muy limpio. El diseño de verdad que de 10. Y ahora vamos a colocar en la parte de la piel otras 2 tarjetas. Aquí podemos llevar de 2 hasta 3. Recuerden que la piel va a ir dando de sí. Y podríamos tener un poco más de capacidad de tarjetas. Así que vamos a colocar únicamente aquí 2 por el momento. 2 de acceso rápido. Quedan muy bien aquí las tarjetas. Y pues ahora vamos a colocar nuestra identificación. Bueno, yo por lo menos aquí colocaría mi identificación con foto para poderla mostrar rápidamente. Así que simplemente abro y muestro mi identificación. Dentro del chasis donde van los billetes podríamos colocar otras 2 tarjetas de igual manera que la anterior. Y así quedaría nuevamente configurada nuestra Insipal Wallet. En el modelo 109 la versión de Crazy Horse. Una muy muy bonita cartera. Vamos a colocar rápidamente los billetes aquí en la liga. Quedan súper bien. Y listo. Ya queda configurada nuestra cartera. Totalmente minimalista. Delgadita. Como pueden ver aquí. Muy muy bonita. Sin duda formará parte de mis configuraciones de EDC. Sí o sí. Muy muy buena cartera. Muy recomendable de verdad. El diseño está genial. Me ha encantado. Y pues se las recomiendo ampliamente. Así que como pueden ver aquí el acceso súper fácil. Súper fluido. Pues no me queda más que recomendarla. Así que pues estas son las dos opciones de cartera para EDC. Para un EDC urbano. En especial si te gusta este tipo de carteras. Pues aquí tienes dos excelentes opciones. En la descripción voy a dejar los enlaces de los amigos de Insipal Wallet. Por si te interesa. Puedes checar sus modelos. Sus demás versiones. Dejaré también el enlace a sus redes sociales. Para que pueda seguirlos. Y pues no me queda más que invitarlos a que les den un like al video. Compartan este video también. Eso me va a ayudar mucho. Sigan a los amigos de Insipal. Y pues sin más. Les mando un gran saludo. Y seguimos en contacto. Chao. Chau. 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 Chau.